¿Cómo están ustedes? ¿A quiénes vinieron a ver? Al show. Al show. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué paquetas se pusieron las dos, eh? Se arreglaron, pero buenas noches, señor. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes de aquí vienen? A todos. A todos, señor. Muchísimas gracias. ¿O ves más, señor? ¿Ustedes? ¿Vos qué estás chumiendo? Estamos diciendo que vamos a tomar. Vimos el show completo. Bueno, ¿pueden apetecer que las pizzas son caseras, son riquísimas, son amasadas por Daniel y son una especie de... ¿Cómo manquerrito? Porque si no, no podemos pagarle a las mascotas. Mascotas. Y el que hace las pizzas tiene ocho mujeres. Pero entonces, si ustedes no compran una pizza, claro, solo tiene ocho celulares. Entonces, una se llama Marta, la otra se llama Marlisa, la otra se llama Martín. Digo, no, ese no era. Me equivoqué. Todo puede ser. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué va a tomar usted? Lo veo de vinito a usted. ¿O por qué? Tiene cara de darle entreguito, ¿eh? La cara a los veinte, dijo mi abuela. ¿Cómo les va? Esta está embarazada. ¿Una nena? Un varón. ¿Cómo se va a llamar? ¿Eh? Bastia, ¿en qué tal nombre? ¿Eres el hijo del papá? ¿Sí? ¿Hasta ahora? Vos les preguntás, vení con tu marido y no sé, ¿hace cuánto cajaste pareja y nunca se acuerda? Hace un año y medio, pero rápido, ¿eh? No dejaste pasar el tren, ¿eh? Ahí está la garra, dijiste, ya, y vos dijiste, los golpeos voluntarios, lo en todo, muy bien, qué bueno.